Hola consoleros, consoleras, consoladores y consoladoras, bienvenidos a Field Games. Hoy vamos a haceros un vídeo así finico y picadito, todo bien, todo bien, bien troceado, sobre algunas de las figuras especiales que han salido durante estos últimos años en Playmobil antes de que la gente de Playmobil tuviera esa demencia precoz y esa estupidez absurda de sacar mierdas y heces enormes al mercado. Como soy así de cabronácola, pues os voy a enseñar estas cositas, pero también me gusta darles un poco de zapatillas así en la parte trasera del lomo a Playmobil para que espabile un poquito porque, a ver, me gusta mucho la marca y lo único que quiero es llevarles hacia el camino como Carola Info hacia la luz en la película Poltergeist, así que vamos a echarle un vistacito. Bien, tenemos estas tres figuras. Las tres figuras que os vamos a enseñar son Marco Polo, que es exclusiva del club de coleccionistas de Playmobil del año 2014. Luego tenemos este otro guerrero medioal que es basado en el casco del caballero de cisne de los 90, que es del 40 aniversario de la feria de Nuremberg, me parece, de juguetes. Y luego tenemos este otro muñeco también, que es un muñeco de tipo estilo victoriano, que también es muy bonito, es un soldado y es una figura bastante apañada, que también creo que es del 2014, si no me falla la perola, y que no es del club de coleccionistas, pero tiene un empaque muy similar. Primero vamos a abrir, pero que estos no los han prestado, vamos a abrirlos así brevemente, sacando las piecacicas, para que los veáis. Pero, ¿cómo están sellados? Pues así se quedarán. A ver, aquí no hay nada, no hay nada dentro. Bien, el packaging, veis que es un packaging muy fino, es con una especie de rebaba así, que hace como si fuera una raja de sandía o melón, ahí en este plan un poco homeless. Y esto es lo que traería el muñeco Marco Polo. Es un muñeco que, aunque es bonito, en los precios que se vienen viendo, la gente parece que se está chutando tan genvena o nocilla por vía rectal, no sé eso ya, como queráis decirlo. Vemos que la figura es una figura muy parca en detalles, pero a la vez muy simple, sobria y muy bonita. La figura tiene pocos elementos y los elementos de los que constaría serían muy simples, sería solamente el gorro y un mapa de nuestro amigo Marco Polo. El mapa es el típico mapa pirata de toda la vida, esos que venían con stickers de los 70 y los 80, que nos gustaban mucho, acordados de esos mapas rojos, que siempre eran rojos, era ya cansino verlos, pero como nos gustaba, cuando las cosas se hacían en condiciones. Y bien, esta figura está moviéndose en precios más que indecentes, más bien pornográficos, con muchas equis, con rombos, para los que sois viejunos. Se está moviendo en una horquilla de precios bastante... que ya alcanza las tres cifras. No digo exactamente el precio, pero se están volviendo bastante prohibitivos. Aquí tenemos este segundo que os vamos a enseñar, que es este caballero medieval, que se hizo en conmemoración del 40 aniversario de nuestros amigos de Playmobil. Así que ya tiene un tiempo porque es de 2014, así que ya tiene lo suyo. Y la figura, como todo buen coleccionista, pues se ha quedado chapada. ¡Ay! Nuestro amigo que nos ha dejado la figura, nos ha dejado una espadica pirata dentro. Eso será de otra cosa, o eso es un bonus track que le venía de regalo. Y veis que la figura es muy simple, viene con el típico yelmo del caballero de cisne, incluso con el mismo cisne inyectado en otro material. Vemos también que tiene también las partes de armadura dorada. Vemos que tiene el escudo, en el cual el escudo nos pone 40 aniversario, feliz cumpleaños, happy birthday, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Parchís. Y esto es lo que traería esta figura. También se mueven horquillas de precios que son surrealistas, pero mientras haya alguien que se digne a pagar estas cifras, pues seguirá habiendo especulación y no podremos quejarnos, ya que nosotros mismos fomentamos este tipo de precios. Entonces, por esa parte, somos a veces un poco mongols, pero hay que reconocer las cosas cuando vienen. Y tercero y último, esta figura... ¡Oh, sí vamos a poder abrirla! Se me ha puesto el cacahuete on fire. Vamos a poder abrir esta figura tan bonita, este soldado prusiano con este pico que me encantaban a mí cuando salían en lo que son las series victorianas de Playmobil, que me encantaba el policía victoriano. Y viene con cosas tan simples como lo que serían las puñetas. Aquí le hubiera faltado a mi gusto lo que es el portasables para que contuviera un sable, porque este sable tampoco viene con el muñeco. Esto venía en el otro muñeco que estaba adentro. Y luego viene este banderín. Y este banderín unido al portasables típico de Playmobil que utilizaban en muchas de las gamas, incluyendo la gama oeste, pues hubiera quedado genial. Y bien, le damos la... Uy, está al revés, somos mongolos. Vamos a girar la banderica. Está realizado en un material flexible. Antiguamente Playmobil hacía estas piezas de un material más rígido. No eran maleables, pero esta en este caso sí lo es. Y bien, ponemos aquí esta otra. Y vemos en profundidad a este muñeco. ¿Creéis que este muñeco debería tener precios indecentes y prohibitivos? ¿Pagaríais tres cifras por este tipo de muñecos? Yo no. Pero bueno, las opiniones son como el culo y cada uno tiene el suyo. Ya como último, os quiero enseñar un poquito cómo va quedando esta sección de Heiberman, ya como bonus track, de cómo he recolocado mi colección. Vamos a ir bajando poquito a poco y viendo cómo van quedando las figuras de acción que ya están segmentadas por secciones y cómo van quedando cada una de las baldas. Me gusta mucho más cómo han quedado ahora. Creo que estaréis de acuerdo conmigo. No solo de Playmobil vive el hombre. Hay también muchas figuras interesantes. Pero quería enseñaros que he estado bastante liado con bastante plancha colocando todas estas figuras. Hay bastantes. Quedan mucha tela todavía por colocar. Pero estamos terminando. Ahí veis la gama oeste. Deciros que también vamos a encargar el bonito fuerte Rock de Playmobil. También que está como producto del mes. Este mes lo tenéis por cuarenta y tantos euros y podéis cogerlo y os va a encantar. Ahí veis todos los vehículos tanto de Playmobil como no Playmobil. Todo segmentado en condiciones. Y bueno, no os voy a dar más la chapa que os la doy muy a menudo y muy seguido. Simplemente si os ha gustado pues dame un like que yo lo vea. Suscríbete y si no, pues que te den concurso. Un saludo.